buenos días su escritora rosmarie tapia para comentarles el libro de la semana la sombra de lo que fuimos de luis sepulvera nació en oviedo españa en 1949 muere el 19 de abril del 2020 víctima del covid 19 tenía una presentación en portugal y no quiso cancelar se contagia y muere a los pocos días busquen la biografía del escritor él se hace famoso con una novela el viejo que le gustaba leer novelas de amor 1993 tus que le publica a partir de ahí lo traducen en innumerables idiomas la sombra de lo de lo que fuimos es una novela de reivindicación de los perdedores tres sexagenarios se reúnen convocados por pedro salina y ellos planean hacer una acción revolucionaria significativa pero camino a la reunión el destino golpea a pedro salinas en forma de un tocadiscos y muere instantáneamente a través de toda la trama de la novela el autor nos cuenta los años negros de la dictadura en chile todos los países que hemos vivido dictadura sabemos que este es un relato doloroso para el escritor han muerto muchos familiares amigos y este es como un homenaje a los perdedores era un grupo de izquierda a través de la novela ustedes van descubriendo muchas cosas que no les voy a adelantar tienen una tarea buscar la biografía del autor y leer la novela esta es la recomendación de rosmarita la sombra de lo que fuimos de luis sepulver la vida de este escritor nos deja una enseñanza ahora con el COVID-19 quédense en casa hasta que las autoridades de salud les digan no importa el compromiso los lectores comprenden las editoriales tienen que comprender porque nada es más importante que la vida entonces jóvenes quédense en casa busquen la vida de este escritor lean su obra esa es la recomendación que les hace a rosmarita a fila de siempre a leer incansablemente como si la vida y el éxito dependieran de eso porque depende gracias